Sexta jornada de división de honor, nos visita Molareño, el mejor equipo de Madrid y uno de los mejores de España. Segunda partida jugando Isra y Fran contra Alberto y Miki. Resultado actual 11-9 para Rivas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No nos suda! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Madrid! ¡Suerte! ¡Vamos!